Con el ánimo de mejorar la movilidad vehicular entre Piedecuesta y Bucaramanga a la altura de la estación de servicio MISLA frente al ICP y con ocasión obviamente a las obras de intercambiador Huatiguara se ha decidido en conjunto entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento, la Secretaría de Infraestructura del Municipio, la Secretaría de Movilidad y por supuesto el consorcio Huatiguara que se encarga de la construcción de este importante intercambiador se ha decidido habilitar unos pasos provisionales que van a facilitar obviamente el intercambio de flujo vehicular a la altura de la estación de servicio MISLA frente al ICP esto con el ánimo de mejorar la movilidad en el sector. Entendemos obviamente la preocupación de la comunidad, las dificultades que ha generado este proyecto pero pensamos que con estas acciones y con el acompañamiento también obviamente del intercambiador y de todas las personas que se encargan obviamente de la movilidad poderle instruir y poderle facilitar a las personas el movimiento vehicular por el sector. Entonces invitamos a la comunidad a que estén atentos a las recomendaciones que se van a hacer y pues esperamos con esto ayudar a mejorar la movilidad. Estamos muy atentos a contribuir en este sentido para poder obviamente mejorar la movilidad en el sector.